Que le voy a contar sobre ritmos, ritmos que se está desarrollando en la localidad de San Jerónimo Sud. Allí estuvimos dialogando con Valentina Breso, quien es la profesora que está a cargo, allí en el Club Atlético San Jerónimo, nos comenta los días, los horarios y cómo comenzaron esta pretemporada. Hoy es la primera clase, mucho calor, pero bueno, así que empezamos a mover un poco, porque ya hace dos meses que no hacemos nada, dejamos en diciembre y bueno, ahora arrancamos pretemporada para darle con toda a todo el año. Primera clase, Valentina, pero qué convocatoria que estás teniendo. Sí, por suerte, sí, las nenas, la verdad que todas las del año pasado me siguieron, así que nada, armamos un grupo grande para armar una buena coreo para las competencias y todos los eventos que se vienen en adelante. ¿Qué significa para vos como profe trabajar con toda ella, la vencida, a partir de los 10 años que vienen aquí? Sí, a partir de los 10 con ella puedo trabajar bien lo que es coreográfico, tratar movimientos que por ahí con las más chiquitas van aprendiendo y nada, para mí esto es como mi cable a tierra, me encanta mi trabajo y bueno, lo hago más por eso, porque me encanta bailar y formé un grupo hermoso con el que me va súper bien y bueno, eso. Profe, ¿qué año imaginás? Me decía armando coreografía, tratar de superarse, bueno, vos como profe, con las chicas, ¿qué es el 2024? ¿Imaginás? Bueno, un 2024 súper exitoso, el 2023 fue muy exitoso, tuve una nota en la que expliqué todos los primeros puestos, la competencia que ganaron las nenas y sé que este año vamos a presentarnos y vamos a seguir mejorando, no importa por ahí el puesto, pero sí mejorar y nada, con mucha competencia, mucho evento, lo que es ya sea acá en el pueblo o donde nos inviten que vayamos. Por último, veo que aún así que tenés esta gran convocatoria, pero te lo pregunto por las dudas, aquellas que se quieran sumar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, aquellas que se quieran sumar, daré esta semana porque la inscripción fue la semana pasada, más que nada porque es coreográfico y por ahí se pierde eso de ir iguales o demás, entonces yo abro solo la inscripción ahora y después vuelve más o menos junio o julio cuando terminamos las competencias. Pero la que se quiera inscribir a este grupo, que es la pretemporada, a partir de los 10 años, estamos los lunes y miércoles a las 19 y media, nada, eso, que tengan ganas de bailar y de aprender con todas las nenas.